En este momento estás viendo las mejores imágenes de la película de comedia, comedia y drama titulado Norma. Norma, sí, Norma la interpreta Mercedes Morán, la actriz. Vamos a ver entonces estas imágenes y les cuento un poquito de lo que se trata esta película. Norma, una mujer de 64 años que vive una vida normal, es una buena ciudadana de una pequeña localidad, de provincia, y es el vivo ejemplo de su nombre. Un día, Rosita, su empleada doméstica de toda la vida, decide renunciar sin darle mayores explicaciones. La realidad de Norma es, se desgarra, se desgarra y se transforma poco a poco y ante la sorpresiva aparición en el pueblo de Judit. Oído Judit, una psicóloga poránea, Norma comienza a romper las reglas y construye una red de vínculos con mujeres del pueblo que, como ella, desafían las convenciones del sistema en el que viven. Este viaje de autodescubrimiento le develará una nueva versión de sí misma, modificada por la experiencia de otras mujeres de diversas generaciones. Es así que está en la película, Norma, así, y así mismo se llama la protagonista, Mercedes Moral. Bueno, y otros actores y actrices que están también en este gran elenco son Alejandro Aguada, Lorena Vega, Marco Antonio Caponi. Gracias. 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 Gracias.